Hola que tal amigos como estan? Soy yo nuevamente Hoy les quiero subir un video antes de vender mi aire, mi enfriador mas que nada Symphony Iris Diamante Plus Lo voy a vender no porque no me guste, la verdad es que me gusta bastante Echa mucha, mucha, o mucho perdón, mucho aire Este modelo es el Iris Diamante Plus Y bueno voy a explicarles un poco para los que tengan duda de como se ve, como esta Pues miren, este yo lo compre en mueblería Celisondo sin hacer promoción, sin nada, no me están pagando Lo vendo porque mi casa es muy pequeña y la verdad es que me ocupa bastante espacio Entonces opté por comprarme un mini split Pero sinceramente trabaja muy bien Y lo mas importante es que echa un aire super, super fuerte Bueno, miren, les muestro tantito lo que es los botones Viene con velocidad baja, media y alta En cuestión de, para el aire, lo quieres frío, frío con oscilación o pura oscilación Ya saben que la oscilación es que esté girando de izquierda a derecha y derecha a izquierda Frío con oscilación es que pues esté enfriando con los filtros que se mojan con el agua O puro frío en un solo lado nada más A un solo lado, en una sola dirección Solamente tenemos lo que es esto aquí Aquí está lo que es la turbina Trae doble turbina Aquí hay una Y aquí hay una, como una división Y acá está el otro Trae lo que es guardapolvo Al momento de que ya no lo quieres utilizar Puede cerrar lo que es este La turbina Donde están las turbinas Para que no se llene de polvo Eh, ahorita yo ya le eché agua Ahorita le eché una cubeta Este modelo es para capacidad de 18 litros 18 litros de aguas Trae lo que es su porta Porta enfriador con rueditas Y es muy fácil de armar La verdad y es muy fácil de mover No he tenido ninguna queja Y es muy, muy, este, muy simple de armar La ruedita Ya lo trae incluido Eh, como les dije Aquí va lo que es el agua Aquí es para que, donde le meten el agua Dice que también puede meterse hielos Pero la verdad es que Yo no he visto como meterle un hielo en este lado Porque está muy chiquito la entrada Entonces yo no solamente le he puesto agua No le he puesto hielo Y este es el indicador de agua que tiene Dice que es hasta 18 litros Eh, cuenta con tres filtros de Pues de alta eficiencia según Pero la verdad es que Si, si da aire muy fresco Y pues esto protege del agua Del polvo Y que el aire salga muy bien Trae tres como ven Y trae su conexión Para manguera En este lado Yo no lo ocupé la verdad Este es el modelo Iris Diamante Plus Eh, pues bueno ¿Qué más le puedo gustar? Ahorita les voy a tomar medidas Para que Se den una idea más o menos De cuánto La verdad es que es bastante silencioso Desgraciadamente pues no se puede Escuchar muy bien con el celular Pero miren lo voy a Poner en baja En baja La verdad es que echa bastante aire En media Y en alto Es demasiado aire la verdad Mi casa es muy pequeña Y por eso motivo lo voy a vender Eh, pero la verdad Si no les importa El hecho de que les ocupe mucho espacio Pues Es una muy buena opción Eh, permítanme para medirles Lo que es El, el enfriador Y para que se den una idea Porque ya saben que cuando uno Va a comprar por internet En línea O sobre todo de segunda mano También quisiera saber Medidas Permítanme tantito Bueno ya Eh, de aquí Acá mide cincuenta y dos Centímetros Y de aquí Hasta donde topa Lo que es el El porta enfriador Eh, sesenta y dos centímetros De aquí Acá sesenta y dos Que acá Que ya les dije De aquí Acá son cuarenta y dos De aquí Acá cuarenta y dos Si, eh Eso es sin Sin su portátil Su, su portada ¿Cómo le podremos decir? ¿Cómo le podremos decir?